Taxista asaltado de sus pasajeros cerca del basurero municipal despojándolos de 5 mil pesos y un teléfono celular. Los hechos se registraron en el poblado de Calderitas como referencia en el camino que se dirige al basurero municipal, donde al parecer dos masculinos habían sido asaltados con lujo de violencia. Al arribo de los agentes preventivos se entrevistaron con quienes dijeron llamarse José Israel Mena Rosales, de 21 años de edad, y Jesús Vera Solano, de 38. Ambos masculinos presentaban golpes en el rostro. Los agraviados manifestaron que tomaron un taxi sin percatarse exactamente del número económico para dirigirse a su domicilio, pero dicho chofer les manifestó que si no tenían mucha prisa ya que tenían un encargo pendiente, por lo que ambos mencionaron que podían hacer sus diligencias. Posterior de llevarlos al lugar indicado fue que el conductor se dirigió rumbo al basurero municipal y aproximadamente a 20 metros antes de llegar a la entrada de dicho basurero, detuvo su marcha en un área oscura, sacando de entre sus ropas un cuchillo, amagando a los dos masculinos manifestándoles que entreguen todos los objetos de valor y el dinero que traían. En esos momentos, siendo la cantidad de aproximadamente 5 mil pesos en efectivo y dos teléfonos celulares, al momento de intentar retirarse, Vera Solano intentó detenerlo, logrando despojarlo del cuchillo, por lo que se desató una batalla campal por varios minutos, logrando que el asaltante se dé a la fuga a toda velocidad, mientras que ambos fueron apoyados por trabajadores de la recolectora de basura, quienes los trasladaron hasta la avenida Centenario, donde los dos masculinos fueron valorados por paramédicos de la OREM de sus lesiones en el rostro, a raíz de la golpiza. Posterior de que les curaron las lesiones, ambos fueron trasladados al hospital general. Al lugar también arribaron agentes de la policía judicial, quienes le manifestaron a los afectados que pasaran ante el agente del Ministerio Público a interponer su formal denuncia en contra de quien resulte responsable de este asalto.